Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Su sueño fue destruido al enterarse que el bachillerato nocturno del Centro Escolar Reino de Dinamarca, en Soyapango, había cerrado. Mi misión es salir de bachillerato y si Dios me da la oportunidad, pues salir a la universidad, no importa de cuántos años sea, ¿verdad? Esa es mi misión, las ganas de estudiar. Miren, aquí ando cargando mis maletitas, miren de dónde vengo de mi trabajo, aquí traigo mis cosas, ¿verdad? Para que vean que uno tiene la necesidad y tiene hasta el esfuerzo por venir. Más de 40 alumnos entre jóvenes y adultos deben abandonar la escuela. Pese a sus ganas de salir adelante, no tienen otra opción. Ya estamos señoras y nosotros queremos estudiar, pues en el tiempo nosotros no pudimos estudiar porque éramos del campo y ahora nosotros, yo he sacado cuatro bachilleratos con mi esfuerzo y Dios lo sabe y ahora quiero seguir yo, yo tengo una fe por sacar mi bachillerato, aunque sea cuando me muera decir, fue bachiller. Y así nadie lo achica a uno. Sin previo aviso, el Ministerio de Educación dio por terminada la escuela nocturna, dejando fuera no solo a los estudiantes, sino también a los maestros. Y si el presidente dice, abramos escuelas, abramos educación, pero con esto se está, ¿verdad? Contradiciendo ante su discurso. Y tajantemente igual nos dicen, pues su sueldo no va a estar, ya no, porque las partidas posiblemente ya están en otras escuelas. Ellos ya manifiestan, pues de que no pueden irse a cualquier situación, a cualquier lugar por la inseguridad que existe, ¿verdad? Ellos saben en qué zona deben de moverse y salen ellos hasta las ocho de la noche, en algunas ocasiones pasadas a esa hora. Entonces ellos temen por su seguridad. Tomaron sus cosas y partieron a casa, porque al salir de esta escuela, para la mayoría, su futuro ha terminado. Comunágenes de Francisco Castillo, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias!